Hola mi gente, como estamos, ahora les voy a mostrar un poquito como se ve la carretera, ahora vamos camino a Tennessee, los amigos que son de Tennessee, por ahí vamos a pasar este fin de semana, vean, puras montañas, que bonita vista, paisaje, las nubes, hoy es un día bien bonito, y vamos de camino, aproximadamente vamos a llegar como en dos horas, dos horas nos faltan, pero quise compartirles con ustedes, esta bonita vista, y así vamos a recorrer todas las dos horas, pasando pueblecitos, y ahí vamos, hoy toca trabajar a Tennessee, cuatro días, así que, vamos a ver como nos va, vamos llegando casi a un lugarcito que se llama Blue Ridge, y ahí vamos llegando, vean esa hermosa vista diferente, azulito, con unas nubes que parecen, bolitas de algodón, y así nos va a tocar todo el camino hasta llegar a Tennessee, para mi gente, se cuida, que tengan un bonito día, nos vemos para la próxima, y y, vean, un pequeño lugarcito donde hay antigüedades, y así vamos, todo el camino, hasta llegar a nuestro destino, ahorita no vamos a ver más que montañas, montañas y más montañas, vean, solo árboles por los lados, nos vemos amigos, se cuidan, bye, aquí vamos pasando en Blue Ridge amigos, si vean, un arcoiris allá, al fondo, que bonito, que bonito, pero aquí vamos pasando a Blue Ridge, si ven, ahí está el letrerito que dice Blue Ridge, no se vio, pero ahí vamos pasando, y solo vean esa vista hermosísima, vean mi gente, ahí sigue el arcoiris, como les venía diciendo, aquí es pura montaña, ya vamos pasando el pueblecito de Blue Ridge, ahí vamos, ahí está el arcoiris, vean, y vamos pasando a poner gasolina, y nos vemos, bye bye. ¡Gracias!